El santo que nació sin nacer y que marcha sin morir. Descubre la apasionante historia de San Ramón Nonato, el patrón del buen parto. Soy la hermana Yera de Reyes y acompáñame a descubrirla. San Ramón Nonato nació en Portela, España, en torno a 1303. Se le llamó Nonato, del latín, Nonatus nonacido, porque su nacimiento fueron dos días después del fallecimiento de su madre. El visconde de Cardona fue con su espada, sacó al niño del vientre de su madre. Esto se considera como una cesárea. Fue bautizado inmediatamente y el visconde fue su padrino. Huérfano de madre y un padre dedicado a las labores del campo, Ramón creció yendo a la ermita de San Nicolás a rezarle a la Virgen. Un niño piadoso creciendo en la fe. Ramón, al conocer la orden de frailes mendicantes, le llama mucho la atención de esta vida religiosa y decide hacer un voto de celibato. San Ramón fue nombrado redentor, logrando así realizar cuatro viajes para lograr la rendición de los cautivos. Logró la liberación de 233 cristianos. En África logra la liberación de 140 cautivos y cinco años más tarde de 150. Sin embargo, en África, en el segundo viaje como en el cuarto, los mismas exceden tanto, tanto dinero que Ramón decide quedarse para lograr así completar el pago para poder liberar a los cautivos. Le agujeran la boca y se la cierran con un candado. Se la abren solo para comer. Y allí se dice que nació sin nacer y fue martín sin morir. Oh glorioso San Ramón, no nato, santo de mi devoción, de noble corazón, que por tradicar la palabra de Dios, los enemigos te impusieron como por el mal fin, llevar un candado prendido. Escucha. Te ruego de corazón mi sincera oración. Intercede con ardor ante Dios, Padre de misericordia. Te encomiendo mi embarazo y un buen parto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Ramón, no nato, ruega por nosotros.